Con la sonrisa de las chicas, nos vamos directamente a las competencias, nos vamos con la categoría TGSA, una categoría que ahora podemos ver nuevos integrantes, entre ellos Pepe González, una máquina soñada, este Civic que ha dado de mucho de qué hablar. Alargan en primer lugar José Rodríguez con Donald Castañeda, Pepe González en el segundo lugar, Armando Alburadach, Erwin Quesada con Freddy Bresciani, Otto Rodas, Rodrigo Moreno, José Hernández, Matías Yerenberg, Manolo Martínez y en el último lugar Juan Pablo Rodas que iba a largar desde atrás, iba a ser un carrerón. Y se daba la bandera de largada, los autos muy pegados, vamos a ver qué sucedía en lo que era la primera curva. Como habíamos comentado, Juan Pablo Rodas largaba de atrás y ya quería hacer las suyas. Se tiraba por el lado de afuera, vamos a ver si le alcanzaba, lo pasaba Manolo Martínez y esto era en la primera curva. Ya se iba contra Matías Yerenberg, vamos a ver si tiraba por el lado interno, vamos a ver si lograba pasarlo y así era. Vamos a ver con la punta y este es el auto que yo digo que es un auto soñado. Pepe González con ese Civic de cuatro puertas, un auto muy nuevo y con mucha tecnología. Juan Pablo Rodas haciendo de las suyas, se tiraba en el Herping, lograba pasar también a José Hernández. Impresionante cómo se venía para adelante este piloto que tiene mucha experiencia y un auto muy equilibrado. Nos vamos a la curva de los valientes y vamos a ver cómo se le iba la máquina a Burarach. Esto se le bloqueaba directamente las llantas traseras sin ningún problema, seguía en competencia y se distraía a Manolo Martínez, iba contra las llantas. Gracias a Dios era un toque muy leve. Los fotógrafos ahí creo que lograron captar todo lo que fue esta acción. Bueno, seguimos en competencia y ya había logrado pasar a otro Rodas. Juan Pablo Rodas, miren cómo venía que tiraba directamente los conos en el aire. Todos lograron esquivar sin ningún problema y la punta lo tenía todavía José Rodríguez queréndose escapar de estos pilotos que venían con todo. Estos tres vehículos son tres pilotos que tienen mucha experiencia. Freddy Bresciani, Pepe González y también Juan Pablo Rodas, pilotos que se conocen muy bien ya que vienen de Monomarca. Tres autos muy similares porque tienen motorización Honda, pero el que más tecnología y más moderno es el de Pepe González. Se tiraba nomás Juan Pablo Rodas, a ver si lograba pasar a Pepe González, flukeaba la llanta, no llegaba Pepe González, hace el radio de tiro más abierto y así era como le metía el auto. Vamos a ver qué pasaba al final en la recta, los dos autos totalmente a la par. A ver si estiraba la frenada Juan Pablo y lograba pasar a Pepe González. Miren cómo venían las máquinas, ahí se miraba, lograba pasar así a este hermoso vehículo de Pepe González y Juan Pablo se quería ir con todo con la punta. Ahora tenía que dar a manos llenas con Freddy Bresciani, que son muy amigos fuera de la pista, pero adentro se daban con todo. Y vienen corriendo juntos hace muchos años, se tiraba por el lado interno, a ver si lograba pasar Juan Pablo, lograba así pasar a Freddy Bresciani, que quería devolvérsela. A ver si se tiraba por el lado interno, miren con esta cámara, flores amarillas para ese auto amarillo que venía con todo para la punta y no lograba alcanzar a José Rodríguez, que ganaba así la competencia. Segundo lugar para Juan Pablo Rodas y en tercer lugar Freddy Bresciani. No esperemos más y nos vamos con el orden de salida, con los pilotos en la pole position, José Rodríguez, seguido de Juan Pablo Rodas, que había hecho una gran remontada, Erwin Quesada, José González, Otto Rodas, José Hernández, Matías Yerenberg, Armando Aburarach, Rodrigo Moreno, Manolo Martínez y José Hernández. Bandera de alargada de todas las máquinas, se van columnando lo que era la primera curva, sin ningún problema, miren cómo venían, todos muy pegaditos, algunos que querían entrar de tres, pero no se tocaban ninguno. Vamos a ver qué sucedía en lo que era la siguiente curva, ya las máquinas se querían empezar a acomodar, pero la punta era donde estaba la emoción, porque ya la tenía, era impresionante, el ritmo de Juan Pablo Rodas, que lo había vacunado directamente en los primeros métodos de competencia a José Rodríguez. Atrás todavía era una ensalada, una mezcla de ambas categorías, ya que también la TGSA corría con la categoría Super Street. Miren cómo venía aguantando José Rodríguez el asedio de Pepe González en ese Civic de nueva generación. Atrás quería hacer lo mismo Hernández con el equipo Bullocks. Se tiraba por el lado de afuera a Pepe González, habrá tenido que defenderse de... Uy, miren cómo lo dormía, impresionante cómo se tiraba por el lado interno, pero no llegaba. Muy buena fue la intención de Hernández, pero no llegaba a pasar a Pepe González. Miraba a Pepe dónde venían los demás, repito, te tenías que cuidar, porque no te pueden sorprender en cualquier momento. Atrás también venía Freddy Bresciani a ver, logrando, tratando de meterse con Otto Rodas. Ninguno de estos competidores tenía la posición asegurada, tenían que cuidar sus máquinas y también las posiciones. Una vuelta más para todos los competidores y ahora venía una sanción para José Rodríguez. Esto iba a ser aprovechado por Pepe González. Atrás también venía Freddy Bresciani, Hernández y Otto Rodas, tratando de descontrar a la punta. Algunos carros de Super Street entrelazados, ahí con la categoría TGSA. Entre ellos podemos notar a Rodrigo Hurtarte. Ya se terminó la competencia y Juan Pablo Rodas era impresionante el performance de este vehículo, muy bien manejado por él. Felicitaciones a todo su equipo. En segundo lugar quedaba Pepe González con su nueva máquina. Y en tercer lugar, felicitaciones también a José Rodríguez. Gracias, bien contento. Ahí después de un año de ver correr a los muchachos, siempre la adrenalina hace falta un poco. Estamos con un nuevo equipo. Bien contento. Contento primero con Dios, que él es el que nos regala todos los triunfos. Y contento con mis patrocinadores. Con Seime, con En Auto, con Max Paint, está HC Racing de Héctor Chang y a Mario Martínez, que es mi co-equipero. Un tipazo que me dio la oportunidad de correr con él. Estamos bien contentos. El carro es primera vez que lo corremos y se desenvolvió perfectamente. Muchas felicidades, Pepe. Realmente qué bueno volverte a ver en pista. Gracias a ustedes por cubrir el evento. Pues sí, la verdad que, como les comentaba a todos los que han venido y preguntado, la verdad que tengo un excelente carro. Quiero aprovechar este espacio para felicitar a Iván, a Robo, en el Taere Rodas, también a todo el personal, Juan Soco, Roberto, Fibra, que nos estuvieron apoyando para sacar el carro rápido a tiempo. Y déjame contarte que Maco Morales también nos ayudó con el tuning de la computadora y por eso vimos el carro un poquito más potente. ¿Alguien a quien le quieras agradecer? Pues sí, a mis patrocinadores, Cepsa, A&P Energy Drinks, a Taere Rodas, a Semaco, que siempre me han apoyado y también felicitar a Van por hacer un excelente evento el día de hoy. A todos, sobreras, por su cobertura.